Sentimiento Johnny Evite Llora Necesito que una pastillita de olor Deja de soñar contigo Y matar esta ilusión No solicito Un psiquiatra pero urgente Ya lo ha notado la gente Que vivo loca sin ti Necesito No olvido aunque sean tranquilos De olvidar esos besitos Y matar esta pasión Ay Diosito Ven a piadarte conmigo De lo dicho yo te pido Que el amor es la ilusión Pero no se ama en un día Tampoco se olvida en dos Y yo te amo Y yo te extraño Y con Dios No se trata el sol Pero no se ama en un día En dos no se olvida en dos Estoy sufriendo y no temiendo La batalla en mi corazón Pero no se ama en un día En dos no se olvida en dos Tú eres mi ángel y mi cura Tú eres mi salvación Es que tú eres mi cura mi amor Derrick Bici De Cotabraco De Cotabraco No solicito No solicito Por psiquiatra con urgencia Que me quite esta defensa Que me cause esta obsesión Necesito No olvido aunque sean tranquilos De olvidar esos besitos Y matar esta pasión Ay Diosito Ay Diosito Ven a ti a darte conmigo De rodillas yo te pido Que ya borres la ilusión Pero no se ama en un día No olvido aunque sea un día Y yo te amo Y yo te extraño Y conmigo No se da falso Pero no se ama en un día En dos no se olvida en dos Estoy sufriendo y no temiendo La batalla en mi corazón Pero no se ama en un día En dos no se olvida en dos Eres mi ángel y mi cura Tú eres mi salvación La batalla en el Yo no conocía de tristeza, ni sufrimientos, ni dolor Yo solo sabía